¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Lucas Camarte, felicitaciones, triunfo en el sprint en una pista muy difícil, muy complicada. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí, una pista que estaba complicada, ya sabíamos de las ondulaciones del asfalto, sabíamos que se iban a generar charco, así que traté de usar la vuelta previa para prevenir eso. Igualmente venía complicado, venía patinando en el ingreso a la recta con algunas tendencias propias de la lluvia, pero la supimos llevar adelante. Me dio un poquito de cosa por ahí el pay car, porque habíamos hecho una pequeña diferencia antes de que salga, pero lo pudimos manejar bien y pudimos llevarnos los puntos para casar. Hacen un gran esfuerzo para estar carrera tras carrera, vos, papá, el resto de la familia. Sí, la verdad que sí, no íbamos a venir, nos pasa casi todas las carreras, pero esta en particular, llamamos el miércoles a la categoría para avisar que no veníamos. Mucha gente nos llamó para dar una mano, gracias a un gran grupo de amigos, de sponsors, gracias a la categoría, pudimos estar y bueno, pudimos recompensar todo esto con una victoria que va dedicado para todo ello, para el esfuerzo de los chicos del equipo, trabajaron muchísimo. A la mañana se secaba, llovía, trabajaron mucho ellos, agradecer a Mariano, que también me dio una gran mano con la puesta a punto, a mi viejo, a mi familia, a todo para ello. Felicitaciones. Muchas gracias.